¿Qué es la masa madre? ¿Qué es la masa madre? En el salvado, pues, se llevan una gran cantidad de esos microgarindos, ¿no? Entonces, por eso preferiblemente con harina integral. Bueno, este proceso va a tardar aproximadamente entre unos 4 y 7 días, depende de la temperatura, sobre todo a la que esté en nuestra cocina, ¿vale? O en donde vamos a trabajar. Y vamos a ir viéndolo paso a paso. Entonces, hoy tenemos el día 1, que es el día en el que vamos a mezclar la primera parte de harina y la primera parte de agua. ¿Por qué? Porque los microorganismos que están ahí en el salvado están secos. Están ahí deshidratados esperando a que haya un poquito de humedad para poderse activar y empezar a comerse el azúcar o el almidón que hay en la harina, ¿no? Y empezar a producir la fermentación, el gas carbónico y demás ácidos orgánicos y demás que van a hacer que nuestro pan tenga un aroma, un volumen y unas características específicas de estos panes, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es mezclar la harina y el agua. Hoy, 24 horas después, los vamos a dejar a una temperatura la más calentita de la cocina, ¿vale? La vamos a dejar sobre todo, yo aconsejo en las cocinas, en una parte alta porque el calor, el aire caliente, pues va a tender a subir en la cocina y vamos a tener una temperatura que ahora, en estas épocas, pues que ronde aproximadamente entre unos 22 y 30 grados centígrados, que sería lo suyo, ¿no? Mezclamos eso, como les digo, lo tapamos, ¿vale? Que lo voy a hacer ahora. Bueno, lo voy a hacer y se lo voy a explicar. Entonces, lo primero, tenemos un frasquito, ¿vale? No hace falta un frasco raro ni nada de eso, ¿vale? Incluso en una jarra como esa lo podríamos hacer. Entonces, taramos aquí y pesamos la harina integral. Vamos a poner primero 50 gramitos, ahí en cucharada, pues lo vamos a ver. Muy bien, más o menos. Más o menos 4 cucharaditas colmaditas, ¿vale? Por si no tenéis balanza, lo podéis hacer así. Taramos otra vez y vamos a poner 50 gramitos de agua. Vale, a ver. Vamos un poquito. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo, ¿vale? Con una cucharita. Mezclar bien esta harina. Y entonces aquí le estamos dando una de las primeras condiciones que necesitan esos microorganismos para crecer y multiplicarse, que son... Que es la humedad. Y ahora lo otro que le vamos a dar es el tiempo y la temperatura. Mezclamos bien. Estamos aquí en la balanza. Que quede bien mezcladito así las partes de abajo que no queden secas. Vale, perfecto. Y ahora, pues, lo podríamos dejar destapado, tapado con un trapito, porque esos microorganismos necesitan oxígeno para crecer. Pero en todo este espacio, si yo cierro el bote, va el oxígeno suficiente para que ellos se multipliquen, ¿vale? Y puedan desarrollarse. Lo tapamos, ¿vale? O como si quieren, con un trapito y un elástico, también lo pueden tapar. Y lo vamos a dejar 24 horas, o sea, de un día para otro, más o menos mañana a la misma hora, le damos, hacemos la siguiente, la siguiente acción, que sería volverle a poner otros 50 gramos de harina integral y otros 50 gramos de agua. Entonces, en este proceso, ¿qué buscamos? Aquí, en esta harina hay microorganismos buenos y malos. Entonces, va a empezar una competencia entre ellos. Y lo que yo quiero es que ganen los buenos. Entonces, yo voy a procurar darle lo que necesitan. Humedad, tiempo y temperatura, ¿no? Que sean calentitos, que haya humedad y que haya alimento, ¿no? También, lógicamente, que sería la parte de la harina. Y ese proceso, pues, lo vamos a seguir día a día, hasta que ya tengamos la masa madre terminada y que vamos a hacer nuestro primer pan de masa madre, ¿no? Cada día les iremos mostrando las características que tiene que tener, a qué tiene que oler, cómo tiene que saber y qué aspecto tiene que tener esa masa madre. Así que nada, pues, mañana nos vemos y seguimos con este reto.